Noche soñé con vos y desperté pensando Las cosas que puedo sentir cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes voy en el laberinto de mi alma Y como si fuera real, te doy un beso en la madrugada Noche soñé con vos y desperté pensando Las cosas que puedo sentir cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes voy en el laberinto de mi alma Y como si fuera real, te doy un beso en la madrugada Sueño contigo, sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Junto a valor, muero de amor Y no puedo decirte nada Sueño contigo, sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Junto a valor, muero de amor Y no puedo decirte nada Anoche soñé con vos y desperté pensando Las cosas que puedo sentir cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes voy en el laberinto de mi alma Y como si fuera real, te doy un beso en la madrugada Sueño contigo, sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Junto a valor, muero de amor Y no puedo decirte nada Sueño contigo, sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Junto a valor, muero de amor Y no puedo decirte nada Y no puedo decirte nada Y no puedo decirte nada Y no puedo decirte Nada